El Gobierno de México presentó este miércoles un video de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, quien no ofrece resistencia a una captura y pide a uno de sus hermanos parar la violencia contra la ciudadanía durante un fallido operativo llevado a cabo en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, el pasado 17 de octubre. Aproximadamente una hora después de la operación se reportaron vehículos con gente armada rodeando la casa donde se llevaba a cabo el operativo y también en algunas bases militares de operaciones. Luego de esto, Ovidio Guzmán fue dejado en libertad cuando el gobierno mexicano se vio superado por el poderoso cartel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido en distintas ocasiones que él respaldó dicha decisión de su gabinete de seguridad, pues su estrategia no pasa por una confrontación directa con el crimen organizado, sino por atender las causas sociales que inclinan a las personas a la delincuencia. Esto lo reiteró el secretario de Seguridad y Protección ciudadana Alfonso Durazo, quien participó en la conferencia de prensa matutina junto con el presidente. Convencidos de que la violencia siempre pierde, así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco. Esa estrategia belicista no sólo alentó la espiral de violencia desde el poder público, sino que las propias instituciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como pudo haber sucedido en Culiacán. La fallida captura de Ovidio Guzmán se llevó a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y la Guardia Nacional.